En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios misericordioso esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y pariseos No entrarán en el reino de los cielos Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados No matarás y al que mata debe ser llevado ante el tribunal Pero yo les digo que todo aquel que se grita contra su hermano Merece ser condenado por un tribunal Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal Y el que lo maldice merece el infierno Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar Te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda ante el altar Y ve a reconciliarte con tu hermano Y solo entonces vuelve a presentar la ofrenda Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario Mientras vas de camino con él No sea que el adversario te entregue al juez Y el juez al guardia y te pongan preso Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo La justicia de los hombres es superada por la misericordia de Dios Somos invitados a ir siempre más allá de lo solo legal Por eso, en el camino de la cuaresma Encontramos una ocasión privilegiada Para hacer un camino también de reconciliación y de paz Si camino del altar Te acuerdas de que algún hermano tiene una queja contra ti Solo una queja Como yo era razón si tienes una deuda más grande Deja tu ofrenda allí No sigas adelante con eso De primero a reconciliarte con tu hermano La mejor oración El mejor ayuno La mejor limosna O la primera de todas que podemos practicar en esta cuaresma Es primero caminar en la reconciliación Que tu corazón esté en paz Que no te sientas en deuda de perdón Sea de recibirlo como de ofrecérselo A ningún otro hermano o hermana Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!